Carretera Juárez Casas Grandes, un peligro para conductores. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una mínima inversión para rehabilitar las carreteras de todo el estado. Son 2,600 kilómetros que no podrán ser repavimentados a pesar de que cuentan con una gran cantidad de baches, grietas y problemas de nivelación, así lo informó el delegado de esta Secretaría en la entidad. Por lo cual, el tramo de Ciudad Juárez Casas Grandes se convierte en un riesgo latente para los viajeros y transportistas que deben de utilizarla, ya que son municipios separados por alrededor de 280 kilómetros de cinta asfáltica, de los cuales, en su mayoría, se encuentran en pésimas condiciones, poniendo en riesgo a los automovilistas. De acuerdo a la Policía Federal, el tramo carretero se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo el resguardo de autoridades con una estación en Juárez y subestaciones en Ascensión y Nuevo Casas Grandes. Chihuahuenses, turistas y transportistas que utilizan la vialidad deben sortear hoyancos, baches y demás imperfecciones de la carretera para prevenir algún accidente o consecuencia del deterioro de la carpeta. Las anécdotas sobre la carretera son muchas, pero destacan aquellas de quienes a diario circulan por los tramos que ocasionan averías a los automóviles. Miguel Ornelas, con 11 años de experiencia como trailero, aseveró que toda la carretera se encuentra en las mismas condiciones. Los riesgos a los neumáticos son inminentes, como el reventar de una llanta que se suma a los percances registrados por lo angosto de los carriles. Los tramos más dañados se encuentran entre los kilómetros 75 y 100, donde la carpeta se ha cuarteado y se encuentran baches y prominentes hoyancos. Las grietas se extienden hasta pasando el kilómetro 140, pero es antes de llegar a Ascensión que los baches son consecutivos. Algunos kilómetros presentan parches por los intentos de remozamiento, pero al no recubrirse la totalidad de los daños, el paso de vehículos ocasiona el desprendimiento de trozos de asfalto, dejando piedras sobre la carretera. Yo tengo 11 años, manejando los tráneos. Pues sí, está mucho, muy malo los tramos de la carretera, hay unos tramos que sí, 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 madrieta, sí, mucho, pues de hecho, a veces hay que bajar la velocidad del camión porque no se puede, no se puede circular. Nada más los, sino los baches, nada más, en unas malas condiciones. Pues sí, daño en la suspensión, solo es lo más constante. Gracias. 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 Gracias.